Trump criticó a los demócratas porque, afirma, quieren desaparecer a ICE. El presidente Donald Trump comparó la aplicación de la ley de inmigración a la guerra, alegando que las redadas para deportar a indocumentados es como liberar una ciudad o un área en combate. Respetamos a ICE. Ya sabes, ICE es el que enfrenta a gente difícil, dijo Trump en una cena organizada como parte de un torneo de PGA, a la que asistieron varios jugadores. Pero cuando estas personas entran a nuestro país y entran ilegalmente, y luego están dispersas por todo el país, y de repente ves nidos de MS-13, ya sabes, es como si estuvieras liberando pueblos, Trump afirmó. El mandatario republicano insistió en comparar las movilizaciones de los oficiales de inmigración y control de aduanas con acciones de combate militar, reportó el Washington Post. Estos muchachos, caminan hacia esas áreas, los sacan de allí, a los inmigrantes tan rápido. No tienen miedo de nada, es, es como si estuvieras liberando una ciudad como en una guerra, continuó Trump. Luego aseguró que los agentes corren grandes riesgos en las redadas, como si todos los indocumentados estuvieran armados y respondieran agresivamente. Estás liberando una ciudad o un área, y ICE entra allí, y ellos entran allí, y algunas veces tienen que ir a los balazos, no les importa. Ellos son duros. Luego escucho a los demócratas decir, queremos abolir a ICE, dijo Trump, quien advirtió, no desapareceremos a ICE, y no abandonamos la aplicación de la ley. Ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta la deportación. 6 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ICE detiene a padre frente a sus hijas en I. 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible que no. 4 de julio de 2018 Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace 7 años. 7 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 No sabían lo que era ver la luz del día. 5 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Pense con Trump Nunca aboliremos ICE 6 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía. 6 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Juez pide al gobierno la lista de niños separados de 7 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Eustis ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a ICE 6 de julio de 2018